hola a todos mis amigos estoy esperando turno dentro de mi carro porque nos llaman poco a poco este te llaman por teléfono tú te dan los papeles casi te los tiran estoy esperando mi turno con el especialista porque el que me vio primero fue mi doctor así que éste vamos a ver cómo me va porque el otro me dijo que podía bailar un poquito vamos a ver si este doctor me dice igual porque él va a ver un poquito más profundo este doctor fue quien me colocó los huesos de cadáver yo tengo la cervical 3 4 y 5 de cadáver de este doctor que es ortopeda neurocirujano y hace 11 años me hizo la operación y este con ese es el que me tocó ver es el que la persona que va a estar encargada de de mí de ahora en adelante de la de mi salud del cuello este el doctor me envió unas terapias ahora vamos a ver que este señor dice como es esto que esto un doctor dice una cosa otro doctor dice otra cosa y vamos a ver cómo es que nos va vamos a ver si si sí o si no este cruzo los dedos pelar y he pedido mucho en estos días con este mareo no ha sido nada pero nada que me pongo como me pongo como como nanny yo creo que ahí está la señora lo voy a dejar porque ya me viene la señora yo creo que es para mi carro ok bye la vista que tengo en la oficina del doctor en la oficina del doctor vaya que cosa más bella parece un cuadro pintado ahí y esto sí que me impresionó como reconstruyen todo eso me duele ese es mi cuello y donde está la cosa bien fea es aquí y por aquí me fui aquí por aquí ya estoy en casa un poquitito más relajada pero el diagnóstico para mí no va a ser verdad algo que me me detenga ok este yo voy a seguir las instrucciones pero también voy a seguir las instrucciones de mi corazón los amo un montón perdón